¡Suscríbete! ¿En peligro? Sí, en peligro. La mamá del Tito está besando a todos los hombres de las lomas ya vuelta. ¿La mamá de Tito? Oye, pero si yo no me junto con esa gente, yo no me reúno con marginales. Bueno, yo solo le digo, tenga cuidado con la besucona. Está viejita, pero tiene fuerza. A lo mejor le gustan los hombres de edad avanzada, así como usted. Le mete un beso, un chape de los bravos, ella tiene fuerza, le aviso, ¿ah? ¿Qué es eso de edad avanzada y la besucona? Mira, ¿sabes qué? Estoy harto con tus leyendas urbanas. Bueno, yo ya le dije, ya le advertí. La besucona, la besucona. Este huachimán no sabe lo que dice. ¡Ay! ¡Ay, me habían dicho que tus besos serán apasionados, pero este es wonderful! Pero esta mujer es insaciable. No va a parar hasta acabar con todos los hombres de las lomas. Pobre Yuracuchi lo está asfixiando. No puedo ver una cosa tan horrible. Tú, 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 tú eres... Yo soy Mary Jane Smith, Rulito. ¿Rulito? Oh, yes, yes, yes. Desde que te vi por primera vez en televisión, estaba deseando que llegara este momento, Rulito Pinasco. No, 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 me entiendo, me entiendo. Pero usted me está confundiendo con otra persona. Yo soy Bruno Picasso. Yo jamás he trabajado en televisión. No, 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 no. Yes, yes, yes. ¿O acaso prefieres que te llame por tu nombre verdadero, Luis Ángel? ¿Qué? ¡Mamá! ¿Yes? ¡Albert! ¡Albert! Te presento a un viejo conocido... No, 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 un momentito, señores. Usted y yo no nos conocemos. No, Tito, por favor, mantenga encerrada a tu mamá. Esta mujer es un peligro. Voy a vender por lo menos de mí un autógrafo. Oye, estos artistas de la televisión son muy mal educados, ¿no? ¿Mamá? ¿Ah? ¿De dónde conoces a don Bruno? ¿Don Bruno? ¿Así se llama? No, 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 no. Estás equivocado. Él es un artista muy famoso que tenía un programa maravilloso en la televisión cuando tú eras chiquito y... Mamá, vamos a la casa. No, 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 no. Yo soy un espíritu... ...lebre, joven, jovial. No puede estar encerrado entre cuatro paredes. A la casa. Me gusta estar libre. A la casa. Vamos a la casa. Sí. Música 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 ¡Gracias!